¡Cállate a ver el mazo! ¡Cállate a ver el mazo! ¡No, señor! ¡No me ríes! ¡Rídete, ríes! ¡Rídete! ¿Cómo están, mis guerreras? ¡Que vienen a la batalla! ¡Bien! ¡Wincon, ¿dónde estás? ¿Por qué te vas tan rápido? ¡No quiero! ¡Eso! ¡No quiero jugar! ¡Ay, ay, ay! ¡Están tratando de quitar el poder, la fuerza! Bueno, guerreras a la batalla. ¡Así es! ¡Familia! De nuevo en casa compartiendo con ustedes, familia a guerrero. Porque la gran consentida de América, señores. ¡Así es! ¡Comienza! ¡La indetenible guerra! ¡Guerra de los sexos! ¡Así es! ¡Guerra de los sexos! Bueno, vamos a comenzar a traer a los equipos que están allá atrás esperando la primera campeona del día de hoy. Es un verdadero orgullo para todos nosotros, los venezolanos. Ella es una extraordinaria modelo y llegó a España y se convirtió en la consentida de este país ibérico. Vamos a ver de quién se trata. Es arriesgada, hermosa. ¡Hoy ganamos con las mujeres! ¿Qué más? ¿Qué más tienes que decir? ¿Qué más tienes que decir? De todo, papi, hoy somos enemigos, mi amor. Ella nos dice. Seguimos después que terminemos. Ella demuestra, ella hace. Ella hace. Bueno, con esos ojos verdes yo soy capaz de perder. No, porque no me quiero meter en problemas con Marlene. Sí, no, yo tampoco me quiero meter en problemas con Marlinda. Tira, tira la toalla, pues no me metas en problemas, Marlinda es mi amiga. Bueno. Sí, bueno, besos Marlinda. Te amo, mi amor. Correcéntame a tu primer triunfador. Bueno, mi primer triunfador, otro gran venezolano, animador y cantante, el árabe de la salsa. Sí, señor. Vamos a ver. ¡Váyalo! ¡Pum de cariño! Bienvenido a la guerra de los sexos, mi amigo, Samir Basi. Bienvenido a la guerra de los sexos, mi amigo, Samir Basi. Dile algo para que ella sepa quién va a ganar hoy. Samir sabe que no puede decir mucho porque después se molesta si no ganan. Entonces, el preferido está callando. Buenas noches. Mi vida, como siempre, para mí es un honor, un placer, un privilegio no solamente acompañarte, sino también darle la bienvenida a mi gran amigo, a mi pana, Huito Mayanillo. ¡Un fuerte aplauso! Que además, además, este equipo colombo-venezolano, los hombres se la trae. Así que venimos con todo. ¡Y arriba los hombres! ¡Arriba! ¡Ay, bueno, señores! Llegó el momento de recibir a una de nuestras invitadas internacionales, o bueno, los invitados internacionales, porque son cuatro. Vienen de la exitosa telenovela colombiana, La Quiero a Morir, y llegan directo aquí a la guerra de los sexos. ¡La primera! ¿Quién es la primera? ¡Dímelo! La primera guerrera ha protagonizado exitosas telenovelas, producciones dramáticas, y hoy la vemos convertida en Andrea. En la telenovela La Quiero a Morir. Bueno, vamos a darle la bienvenida puerta, Margarita Pujol. ¡Venga, venga, Margarita! ¡Venga! Un poquito más, un poquito más, un poquito más, Margarita, ya está. ¡Ay, bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Margarita Pujol! ¡Bienvenida, preciosa! ¡No! Ok, y no quiero que vayas a entregar ya el juego. Llegaremos los hombres así de fácil. Ok. Eso no va a pasar, no te preocupes. También, de La Quiero a Morir, llega un primer actor colombiano que se ha enterado, además de un secreto en la novela, él es Claudio. Vamos a ver. ¡Bienvenido! El primer actor, Fernando Arévalo. ¡Llega! ¡Llega! ¡Tú puedes, Fernando! ¡Tú puedes! ¡Tú estás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Bienvenido, hermano! Bienvenida, pues, para la moto que la quiere llevar. Bueno, ahorramos un poquito de combustible. Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tiene que decirle a Viviana? ¡Van a perder! Que está como nunca. ¿Qué qué? Que está como nunca. Que estoy como nunca. ¡Ay, qué bello! Es un grupo por el cual yo dejaría que ustedes ganaran, pero me hace falta más. ¡Eso! Es como siempre. ¿Cómo eso? Como siempre. ¡Ay, qué bello! Bueno, señores. Y para cerrar el equipo de las triunfadoras, llega un personaje que se las trae. Ella sí sabe lo que quiere y además sabe cómo conseguirlo. ¡Es Catalina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle la bienvenida a Marta al recreo! ¡Ajá, Marta! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenida, preciosa princesa, pase por acá Bienvenida, Marta Bienvenida, Venezuela Bueno, pero tenemos otro gran invitado de Colombia, ¿cierto? Te veo el pulso acelerado Otro primer actor Bueno, es que a mí me acelera cuando la gente es talentosa Gracias Bueno, mi último campeón, también te la quiero a morir Es otro primer actor de Colombia Él es Jorge, vamos a ver ¡Bienvenido, Orlando Lampugia! ¡Vale, Pacán! Demasiada velocidad, demasiada velocidad Bienvenido, Orlando Lampugia ¡Orlando, hermano! ¡Wilson! ¡Ya ganamos! ¡No! ¡Mujeres colombianas y venezolanas unidas en la guerra de los sexos! Mi amor, eso, eso usted no puede con eso ¡No puede con eso! Díganle usted, respóndale ¡Es demasiado, mira, ven acá! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Sí, desde este momento ¡Pero deja hablar! ¡Pero deja hablar! ¡Deja hablar! ¡Deja hablar! ¡Deja hablar! ¡Deja hablar! ¡Pero deja hablar! ¡Pero deja hablar! ¡Siento decirles que desde este momento ustedes son unas perdedoras en el juego! ¡No! ¡No! ¡Ganadoras en el amor! ¡Ganadoras en el amor! ¡No! ¡No va a intimidar con ese tamaño! ¡Eso es trompa! ¡Tenemos recursos! ¡Tenemos recursos! ¡Señores! ¡Vamos a ser buena autoridad! ¡Señores! ¡Sí! ¡Autoridad! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Autoridad! ¡Muy bien! ¿Cómo están ustedes? Bueno, contentísimo, pues, pues, de tener este el encaso de La Quiero a Morir y a Samir y, por supuesto, y a Beruja. Definitivamente, definitivamente, esta será una guerra de lujo. ¡Así es! Pero, además, autoridad, ¿cómo? ¿Cómo no va a ser de lujo? Si, además, tenemos estos invitados que nos van a hacer una declaración de amor. Ustedes no se pueden perder la declaración de amor aquí en la guerra de los textos. Y bañate y cámbiate en la piscina, todo debajo del agua. Claro, tú solo piensas en eso, ¿verdad? En verlas a ellas debajo del agua en la piscina. ¡Ah! ¡Winston, Vallenilla! ¡Estás tremendo hoy! ¡Winston! ¡Estás tremendo hoy! Bueno, señores, eso y muchísimas cosas más en minutos. Aquí, en la Imbatín de Guerra. ¡Estás tremendo hoy! ¡Ya venimos con más sorpresa! ¡Mamilia, nuestra parte! ¡Y qué agua ahora que no puedo amar! ¡Ríndete, mujer! ¡Ríndete, ríndete, va! ¡Ríndete!